Hoy no son drogas, nunca miento por la manita, andate a lo rojo a última hora Yo no soy malo, aunque me conecto en la pared, a ver que voy un poco de malo Pero en mi cumbre trazo de pieza, pero tu cuerpo es un extrañador Hay un demonio que siempre me desenrolla, y un angelito que me dice que te lo enfa Aquí en la loca soy el otro Píjate un objetivo, porque soy como un vinodito Si me tomas en frío un año, en mis años me hago maldito Tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vinodito Y el tiempo que ando buscando, no te cuento ni en el eterno No vayamos a perder la carita, porque esta es nuestra primera silla Y yo ya llevo una vieja de verdad No sé si necesitas, aunque siento yo con la mi cabeza Y en el que se da no se quita, y lo que te quita es al ser de la tuya Píjate un objetivo, mi niño, que soy como un vinodito Que si me tomas en frío un año, en mis años me hago maldito Tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vinodito Píjate un tiempo, me ando buscando, no te cuento ni en el eterno Píjate un objetivo, busca un adjetivo Píjate un objetivo, distinto a que soy como un vinodito Que si me tomas en frío un año, que si me tomas en frío un año, en mis años me hago maldito Tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vinodito Píjate un tiempo, me ando buscando, no te cuento ni en el eterno Píjate un objetivo, distinto a que soy como un vinodito Y si me tomas en frío un año, en mis años me hago maldito Los atómicos del swing Mi amor, conteste a John Eric Esto es el merengue de John Eric John Eric, esto es el merengue de John Eric El ayahu y no contestó El ayahu y no contestó No contestó La llamada le devolvió La llamada le devolvió Mamá Choco Este es el merengue de John Eric John Eric, este es el merengue de John Eric Yo le dije, la llamó y no contestó ¿Cómo? No contestó La llamó y no contestó ¿Por qué? No contestó La llamada le devolvió Le devolvió Le devolvió Dios mío ¿Quién es ese hombre? Preocupado Con los atómicos del switch Rompiendo bocina, papá Es el merengue de John Eric John Eric, es el merengue de John Eric John Eric Yo le dije, la llamó y no contestó ¿Cómo? No contestó Yo le dije, la llamó y no contestó ¿Por qué? No contestó La llamada le devolvió Dios mío Le devolvió La llamada le devolvió Le devolvió Él te llamaba Y te buscaba Se preocupaba Y tú no le contestabas Él te llamaba Se preocupaba Y te buscaba Y tú no le contestabas John Eric Te llama y te llama Y si tú no le contestas Te caemos Con los atómicos del switch Rompiendo bocina, papá Mi amor Contestale a ese hombre Que se va a morir Y en este momento No puedo atenderte Por favor, dígame tu mensaje De tu tesoro Mami Solo quería decirte que Eres un pa' Y me gusta más que un pa' Eres un pa' Y me gusta más que un pa' Eres un pa' Y me gusta más que un pa' Por la mañana quiero Y por la tarde quiero Y por la noche quiero Te digo Por la noche quiero Te digo Pan, pan, pan Ay, los míos Pan, pan, café con leche Qué rico, mi amor Con los atómicos del switch Rompiendo bocina, papá Esto no es merengue Es un merengazo Este es el merengue De John Eddie Que es un pataso Esto no es merengue Es un merengazo Este es el merengue De John Eddie Que es un pataso Esto no es merengue Es un merengazo Este es el merengue de John Eddy que es un batazo Esto no es merengue, es un merengazo Este es el merengue de John Eddy que es un batazo Eres un pan y me gusta más que un pan Mi negra bella Eres un pan y me gusta más que un pan Amor de mi vida Eres un pan y me gusta más que un pan Mi belleza Eres un pan y me gusta más que un pan Por la mañana quiero pan Y por la tarde quiero pan Y por la noche quiero pan Te digo pan, pan, pan Por la mañana quiero pan Y por la tarde quiero pan Y por la noche quiero pan Que digo, oh hay todo el chocolate que es rico mi amor Con mantequillita y con los atómicos Del swing rompiendo cocina Y quiere, 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 quiere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!